¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ah? ¡Ahhh! 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 ¡Alfotrilo! ¡Usa esto! Hora de tostar a este pastel mal horneado. Gracias, Doctora Fox. Somos un equipo bastante bueno, ¿no crees? Sí, totalmente. ¡Golpe guardaespaldas! ¡Patada guardaespaldas! ¡Entrenamiento! ¡Alfotrilo! ¡Alfotrilo! ¡Usa esto! ¡Usa esto! Doctora Fox, ¡no! ¡Alfotrilo! 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 ¡Tantos sentimientos! ¡No puedo alejarlos a golpes! No esta vez. Doctora Fox, has quemado mi corazón con un lanzallamas. Nadie más puede saber lo débil que me hace sentir. ¿Por qué no dejo de pensar en ti? ¿Por qué? ¡Estoy confundido! Sube pues el waffle express y el mal humor por al revés. Ben, 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 ben. ¡Buen día, Alcondrilo! ¿Qué está pasando? ¿Te ves diferente? ¿Qué? ¡No! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Hay algo diferente! No, yo... ¿Quién quiere más waffles? ¿Ah? ¡Oh! 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 ¡Se cortó cerca de ellos! ¡Oh! ¡Wow! ¡No, no! ¡No es eso! ¡Parece que Alcondrilo está enamorado!